Con éxito se realiza el 15º Coloque Internacional Multidisciplinario en Huetamo. Conoceremos el trabajo que se lleva a cabo para el rescate del Río Chiquito en Morelia. Además le hablaremos sobre el 17º Foro de Ingeniería e Investigación en Materiales. ¡Suscríbete al canal! La Emisora de esta Casa de Estudios. También a nuestros amigos que nos ven a través de Telecable Huetamo. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, tenemos 30 minutos de información que compartir con ustedes. Les comento que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de la Tercera Jornada de Inclusión y Equidad de Género, la Casa de Hidalgo organizó el panel con cuatro mujeres expertas. Sara Galante nos tiene la siguiente información. Mujeres y Ciencia, Estereotipos, Retos y Oportunidades fue el tema que se abordó durante el panel virtual que tuvo lugar a través de la red social oficial de la Universidad Michoacana. En este espacio virtual participaron especialistas en la materia provenientes de diversas instituciones de educación superior, entre ellas Paola Arteaga, de Laboratorios Vionano, Ana Claudio Nepote, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Campus Morelia, Mónica Vazquez, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, así como Yadira Méndez, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Las expertas en diversos ámbitos académicos y científicos abundaron sobre los retos, perspectivas, oportunidades y el papel que tienen y siguen escalando la población femenina en este rubro. Esto como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de la Tercera Jornada de Inclusión y Equidad de Género por la Igualdad y la No Violencia. El Instituto de Investigaciones Metalúrgicas llevó a cabo por décima sexta ocasión el Foro de Investigación e Ingeniería en Materiales de manera virtual, componentes de diversas instituciones nacionales, lo cual lo coloca como referente regional. Yuri nos tiene los siguientes datos. Durante el décimo séptimo Foro de Ingeniería e Investigaciones Materiales, se reconoció que el Instituto de Investigaciones de Metalúrgica es de los más importantes en esta materia y un ejemplo de superación al realizar durante la pandemia este foro, mismo que da certeza que la Universidad Michoacana continúa trabajando de manera ordenada. Este foro debería llamarse nacional por el poder de convocatoria, ya que es un referente en estos temas. Es exitoso en cada edición, además de ser un foro consolidado. Así lo señaló el coordinador de la investigación científica, Marco Antonio Landavazo, en representación del rector Nicolaita, Raúl Cárdenas Navarro, durante la inauguración del Foro de Investigación en Ingeniería y Materiales. Al hacer uso de la voz, el doctor Carlos León Patiño, investigador y miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Ingeniería y Tecnología de Metales, Cerámicos y Aliaciones, mencionó que este foro se ha convertido en el más importante de la región en el área de materiales por la calidad de sus investigaciones e investigadores presentes, así como la participación activa de estudiantes de diversas instituciones de la región y del país, y por supuesto no podían faltar los estudiantes nicolaitas de varias carreras. Durante los tres días del foro, se fomenta la difusión y discusión de avances científicos en la síntesis, procesamiento, caracterización, propiedades e investigación básica y aplicada de la ciencia de los materiales, a través de tres conferencias internacionales, la presentación de 87 trabajos, 32 ponencias con intervención de 45 investigadores pertenecientes al Sistema Nacional por parte de CONACYP. Entre las novedades de este 17º foro de materiales es la sesión virtual de carteles, que se encontrará abierta durante 28 días a modo de galería y se podrá navegar para conocer cada uno, el cual tendrá un podcast con su contenido. Para conmemorar el 17º aniversario de la Fundación de la Unidad Profesional del Balsas, que se ubica en la ciudad de Huétamo, Michoacán, se inauguró la edición décima quinta del Coloquio Internacional Multidisciplinario 2020. Por motivos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, este año se realizaron las actividades de manera virtual, acercando a ponentes de diversos puntos del país y del extranjero a través de 143 ponencias que versaron en 16 temas, 6 conferencias magistrales y la presentación del libro Derechos Fundamentales del Autor, escrita por el Dr. Héctor Pérez Pintor, Secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Casa de Hidalgo. Durante el acto inaugural, el presidente municipal de Huétamo, Juan Luis García Conejo, a través de un mensaje dio la bienvenida a todos los asistentes. ¿Qué tal? Buenos días, nos saluda su amigo el presidente municipal de Huétamo, Juan Luis García Conejo, para poderles mandar un saludo a todos los ponentes. Yo sé que el día de hoy, por el 17 aniversario de la Unidad Profesional del Balsas, que pertenece a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues se va a llevar a cabo el Coloquio Internacional Multidisciplinario en una modalidad virtual, ya que no lo podemos hacer de manera presencial. Así que saludar a todos los ponentes, a todos los participantes de este coloquio, saludar a la maestra, la doctora Patricia Abram Peñalosa, pues esperar que este coloquio sea de gran beneficio y provecho para todos. La verdad, son varios temas muy importantes que analizar, que escuchar a los ponentes, así que les deseo el mejor de los éxitos y les mando un fuerte abrazo. Sé que hay ponentes que están participando de otros países, pero muchas gracias a todos por poder compartir su conocimiento, poder compartir sus experiencias, las investigaciones. Le mando un saludo muy afectuoso a su amigo el presidente municipal de Huétamo. Durante los tres días de trabajo, la Unidad Profesional del Barsas da continuidad a su filosofía multidisciplinaria y sustentable, impulsando programas académicos de ciencia y tecnología. Retomo. Durante los tres días de trabajo, la Unidad Profesional del Barsas da continuidad a su filosofía multidisciplinaria y sustentable, impulsando programas académicos de ciencia y tecnología. A este evento asistieron de manera virtual su directora Patricia Abram Peñalosa, Pablo Barona Estrada, jefe regional de gobierno, y en representación del rector Raúl Cárdenas Navarro, la titular de la Coordinación del Postgrado Nicolaita, Isabel Marín Tello, quien realizó la declaratoria inaugural, además de directores de los programas que se imparten en esta Unidad Profesional del Barsas. A iniciativa de la Universidad Michoacana se busca hacer una profunda reflexión sobre los cambios educativos organizacionales, institucionales y de las prácticas de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia, bajo el título All Stars. La Universidad Michoacana busca hacer una profunda reflexión sobre los cambios educativos, organizacionales, institucionales y en las prácticas de enseñanza-aprendizaje, acaecidos durante 2020 para proponer los cambios en las políticas públicas digitales que permitan el pleno ejercicio del derecho a la educación y de acceso a la cultura mediados por la tecnología. Esto a través de discursos y conferencias de destacados exponentes de la regulación digital y las tecnologías de información y comunicación que se difundirán a través de la plataforma Latin America Digital All Stars, una iniciativa de la Casa de Hidalgo. Y es que uno de los sectores que más y mejor supo adaptarse a la transformación digital ocasionada por la emergencia sanitaria fue el educativo, por lo que el 30 de noviembre puede registrarte en la liga http.unmich.politicadigital.lat. En este espacio se abordarán temas relacionados con tecnología al servicio de transformación digital, así como para beneficio de la sociedad conectada, entre muchos otros, con la apertura y bienvenida de las autoridades nicolaitas, además de la participación de pensadores latinoamericanos. Se busca con esta modalidad difundir y compartir el pensamiento digital de América Latina. ¿Qué tal amigos de los Nicolaitas? Como siempre un gusto que nos acompañen en esto que es la entrevista. Hoy a manera de distancia contamos con la presencia del doctor Arturo Chacón Torres, quien es el encargado de llevar a cabo una investigación en el rescate del río Chiquito y sobre ese tema estaremos versando en esta ocasión en su sección de la entrevista. Doctor, los saludo a la distancia. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Fer. Gracias a usted y a todo su auditorio. Bueno, doctor, que nos comente un poco acerca de esta situación del río Chiquito. ¿De dónde nace la idea de llevar a cabo esta investigación que usted está liderando? La idea es una idea mundial ya en el planeta. Lo que se trata es del rescate de los ríos urbanos. Los ríos urbanos son unidades de paisaje muy importantes y especialmente para lo que sería la protección de la sociedad dentro de estos centros urbanos y al mismo tiempo son elementos de promoción del turismo urbano. En este sentido, nosotros tenemos los ríos grande y chiquito que generan problemas de contaminación muy serios y de salud, de amenazas y riesgos a la salud. Por eso fue que nació precisamente este proyecto del rescate del río Chiquito como una primera fase. Doctor, en primera instancia, ¿cuál es la función que cumplen precisamente los ríos, que le llaman urbanos, independientemente de la cuestión turística o el uso que se les ha llegado a dar y que los ha transformado precisamente en focos de contaminación? En primer lugar, los ríos urbanos son elementos muy importantes para la regulación del agua. Controlan avenidas y al mismo tiempo ayudan a la recarga de acuíferos y al mismo tiempo generan espacios para la sociedad y son elementos que son muy importantes como un corredor biológico para la fauna y la flora. Entonces, malamente los hemos descuidado y los utilizamos como ríos para descarga de aguas negras y donde evacúan toda la basura. Entonces, este es un cambio de actitud que debemos inducir en la ciudad y el río Chiquito es un elemento emblemático, junto con el río Grande, de la ciudad de Morelia y que debemos de rescatar porque es lo último que nos queda de recursos hidrológicos que anteriormente tuvimos en Morelia. En la investigación que usted lleva a cabo, ¿qué es lo que se ha encontrado? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? Bueno, habla usted del río Chiquito y también del río Grande. Sí, ambas corrientes presentan altos niveles de contaminación desde su nacimiento. Prácticamente antes teníamos un río Chiquito que llegaba a los filtros viejos con aguas limpias, pero ahora con los asentamientos en la parte superior de la Loma de Santa María y de San José de las Torres, ya tenemos ingresos de aguas negras que llegan, cruzan precisamente por toda la ciudad y se les incorpora tanto de la Loma de Santa María por la parte del zoológico como a lo largo precisamente de la trayectoria que se tiene hasta el monumento de las Tarocárdenas y posteriormente se une el río Grande también con cantidades que van aportando desde la ciudad industrial, la parte de la harinera que se encuentra por héroes de Nocupétaro y toda esta parte de ahí se unen ya contaminantes más peligrosos para la sociedad como son metales pesados y otros componentes. Estos elementos que usted menciona y que se han encontrado, ¿de qué manera pueden o llegan a afectar a los ciudadanos en cuestiones de salud? En primero, son vectores de enfermedades por las aguas negras y el estado en que se encuentra el caos del río. Vectores de enfermedades desde la presencia de ratas, cucarachas, insectos y todo esto hasta lo que representa la toxicidad porque parte de lo que se utiliza en el río Grande para riego en las partes cercanas, aledañas a Morelia, se riega con ese tipo de aguas. Es muy poco lo que se está limpiando a través de la planta de atapaneo y lo único que se limpia son excretas y algunas partes de basura pero realmente los verdaderos contaminantes llegan a incorporarse al Valle de Álvaro Obregón y Sinapecuaro que es de donde recibimos nosotros precisamente nuestras verduras, frutas, granos y carne. Obviamente estamos hablando ya de una trayectoria en cuanto a este tipo de contaminación en estos dos ríos que usted menciona. ¿Qué es lo que se requiere hacer o cuáles son las medidas que se deben implementar para evitar que esto que ya está obviamente completa o si no casi dañado se pueda revertir? ¿Existe la posibilidad de hacerlo o qué recomiendan ustedes como investigadores? Efectivamente la restauración y rescate del río Chiquito y del río Grande consta de diversas fases pero que se pueden hacer desde los plazos cortos hasta largo plazo. En primer lugar los ríos a diferencia de los lagos se pueden restaurar en un tiempo relativamente corto. En menos de una década usted puede tener ya restaurado el río Chiquitos y así se destinan las acciones. Lo primero que hay que hacer es cortar los ingresos de aguas negras. Eso es lo primero. En segundo hay que rescatar el cauce dándole forma. En tercero es importante establecer sistemas de infiltración para que el río durante sus avenidas en la época de lluvias pueda infiltrar hacia el acuífero. En tercero se pueden hacer también sistemas de control de esclusas para poder evitar las inundaciones. En cuarto se puede colectar agua de lluvia y de las calles con los debidos filtros en los ingresos. En lugar de que ingresen aguas negras puede ingresar agua de lluvia de las calles separando aguas negras de aguas pluviales y podemos llenar el río Chiquito con agua limpia. Y en cuarto es necesaria una restauración de la vegetación así como de sistemas de filtración que le permita tener al río agua de alta calidad. Otras fases que nosotros estamos educación ambiental para la sociedad después el rescate de la avenida Solidaridad para evitar ya tráfico y más bien rescatarlo como un área pública de recreación. Y la última fase sería la de transporte colectivo de alta eficiencia con energía alternativa para la sociedad moreliana. Obviamente estamos hablando de un proyecto muy amplio y sin duda alguna dentro de esta investigación que usted ha llevado a cabo se ha encontrado con algunas dificultades. Coméntanos un poco de estos retos que tienen que enfrentarse para poder llevar a cabo y que se escuche el eco de esta investigación fuera de lo que es la Universidad Michoacán a través de este vínculo que debe haber con el sector gobierno y el sector sociedad. En primer lugar, el proyecto del río Chiquito ya ha competido a nivel nacional como una idea para la restauración de ríos urbanos en la nación. El segundo problema que tenemos es la indiferencia institucional. No hay instituciones realmente interesadas en el rescate de ríos urbanos en el caso del centro de México. En otros ríos, en otros estados como Nuevo León, Sinaloa, Sonora se están rescatando los ríos. Aquí en Michoacán y especialmente a Morelia no les interesa convivir bien con un río. Entonces las instituciones tanto municipales, estatales como las federales no les interesa. Solamente están haciendo reuniones y hay cierto protagonismo pero no hay un proyecto en serio para avanzar en ese sentido. Y la tercera, evidentemente que necesitamos la brillante gestión de funcionarios, visionarios para poder conseguir los recursos financieros que permitan ejecutar este proyecto. La parte técnica está totalmente salvada. Hay ciencia y técnica para restaurar este proyecto y detonar economías y al mismo tiempo salvaguardar la salud pública. Claro, y que además debe ser un problema que se acrescenta en la época de lluvias y es cuando se focaliza un poco pero una vez que pasan estas vuelve indudablemente a lo que es las mismas condiciones. Efectivamente, se preocupan siempre cuando hay inundaciones, cuando el río no da la capacidad y ahora con el tiempo y con el cambio climático vamos a tener nuestras lluvias anuales van a concentrarse en dos o tres meses. Entonces, prácticamente nos van a caer chubascos muy abundantes que rebasan la capacidad del río Chiquito por lo deteriorado y por el problema de la abundancia de lluvia. Entonces, los problemas de inundación, desbordamientos van a ser cada vez más frecuentes, Fer. Doctor, finalmente algún mensaje que quiera dar para la teleauditoria y la gente que nos escucha a través de radio sobre esta investigación, la relevancia que debe tener y el eco que debemos hacer sobre ella. Estamos dispuestos a dar las conferencias y los elementos necesarios a la sociedad para que conozcan este proyecto. Es muy atractivo y al mismo tiempo nuevamente detonará economías y puede ser un proyecto emblemático para la ciudad y un ejemplo para la nación, si así lo desea la sociedad michoacana. Doctor, pues información muy interesante como siempre de las investigaciones que lleva usted a cabo. Le agradezco mucho que tengamos la oportunidad de que nos las comparta porque son muy importantes. Usted siempre luchando a favor del bienestar ecológico a través de su historia como investigador. Siempre hemos visto que ha palpado estas maneras sensibles de rescatar lo que es el ambiente. Lo hemos visto en los lagos, en los ríos. Bueno, y ahora con este proyecto específicamente. Muchas gracias por esta información, doctor. Muchas gracias, Fer, por compartir estos momentos. Le mando un saludo y a su estimado público. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Yo, por mi parte, continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. La Universidad Michoacana No los tires a la basura. No los tires a la basura, mejor llévalos a donar para que no contamines el medio ambiente. Te esperamos los días 4 y 5 de diciembre de 9 y media a 16 horas en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, a un costado de Radio Nicolaita. Les comento que la Facultad de Medicina Veterinaria cuenta con uno de los talleres de lácteos más importantes de la región. Aquí los estudiantes de la licenciatura conocen procesos de producción y transformación, así como el estudio de análisis de las materias primas que se obtienen de algunos animales. Vayamos con esta cápsula. Bien, este es un taller de lácteos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde a los alumnos de quinto año aquí los enseñamos a industrializar la leche y para ello elaboramos diferentes tipos de análisis. Unos físico-químicos por medio de un ultrasonido de leche que es LactoScan, nosotros determinamos lo que es proteína, densidad, sólidos y lactosa. Y aparte contamos con otro equipo que es un contador de células somáticas para determinar la calidad higiénico-sanitario de Uber. Con estos dos aparatos yo determino que si cumplo o no los estándares de calidad que nos marca la norma 700 de la COFOCALET principalmente. Nosotros elaboramos diferentes tipos de productos entre ellos el queso Oaxaca con ácido cítrico que es diferente a acidificarlo con leche ácida. El hecho de que nosotros hagamos Oaxaca con ácido cítrico nos garantiza una mayor vida de anaquel. Posteriormente también elaboramos queso panela, ranchero, requesón, crema, yogur y queso manchego y chihuahua. Pues no alcanzamos a abastecer una muy grande de la sociedad pero los que elaboramos son 100% de leche y cumpliendo los estándares de inocuidad y calidad que marca la norma. pues que confíen en nosotros nuestro punto de venta es la facultad de medicina veterinaria en acueducto es el único lugar que tenemos como punto de venta y cumplimos con todas las normas de calidad. Llegamos al momento Nicolaita y en esta ocasión Gonzalo Alfredo Rosas García nos va a hablar acerca de las cualidades que tiene la facultad de ingeniería eléctrica veamos de qué manera nos platica al respecto Hola ¿Cómo están? Los saluda su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García y les doy la más grata bienvenida a Momento Nicolaita donde conocemos esos datos peculares de nuestra máxima casa de estudios Hoy hablaremos de una licenciatura muy relevante y que cada vez tiene más demanda una facultad que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad del electromagnetismo la electrónica y hasta de la computación Esta facultad es la de ingeniería eléctrica y cuenta con el nivel de licenciatura y un sistema educativo escolarizado donde sus estudiosos conocen de la planeación el proyecto la instalación la operación y la conservación de sistemas donde se genera transmite distribuye y se utiliza la energía eléctrica además de la fabricación de equipos y materiales eléctricos Dicha facultad nace en el año de 1973 y posteriormente en el año de 1994 se aprueba el programa de graduados de la ahora facultad de ingeniería eléctrica autorizándose la maestría en ingeniería eléctrica con opciones en sistemas de potencia sistemas de control y sistemas computacionales así como el doctorado en ingeniería eléctrica con enfoque hacia la investigación estas opciones inician con la modalidad semestral y por créditos la reforma del plan de estudios aprobada por el honorable consejo universitario del año 2005 incluyó la modificación del programa de la carrera de ingeniería eléctrica y la creación de dos programas de ingeniería electrónica e ingeniería en computación programas que actualmente se ofrecen en dicha facultad cabe mencionar que gracias al esfuerzo de la comunidad de la facultad sus tres programas han sido acreditados por cumplir con los requisitos de calidad educativa establecidos por el consejo de acreditación de la enseñanza de la energía las principales oportunidades laborales para los egresados del programa del ingeniero eléctrico pueden darse en los siguientes rúdicos desde generar una energía eléctrica transmisión de energía eléctrica en el diseño de equipos eléctricos y el sector industrial aunque los egresados deberán tener el potencial para asociarse y generar empresas también podrán emplearse por empresas ya existentes las empresas siguientes son potencialmente receptoras de los egresados de estos programas como son la Comisión Federal de Electricidad Pemex CEMEX y MEXA instituciones de investigación iniciativa privada administración pública municipal federal y estatal industria en general entre muchas otras y tú ¿conocías estos datos? llegamos al final de los Nicolaitas son 30 minutos de información que compartimos con todos ustedes espero que hayan recibido toda la información necesaria generada alrededor de esta casa de estudios les recuerdo que estamos en redes sociales facebook youtube y twitter para que nos escriban y estar en contacto con todos ustedes son muy importantes todas sus opiniones las tomamos muy en cuenta yo me despido y espero verlos la próxima semana aquí en los Nicolaitas hasta pronto ¡Gracias!